¡Suscríbete al canal! Las autoridades temen más altercados esta noche. ¡Fuera de control! ¡Gente siendo apaleada! Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Amén. 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 Joder... Cada noche es peor. Tres días más y adiós a esta ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién será? Vale, ya voy. Un segundo. ¿Hola? Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. ¡No! 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 ¿Qué coño es esa cosa? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No! ¡No! 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 No! ¡Suscríbete! 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 ¡La puerta trasera! ¡Ve! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Joder! ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! ¡No! ¡No lo sé! ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Ve! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Los de ahí abajo! ¡Súplica la socea del parking! ¡Hace todo por aquí! ¡Muente todo! ¿Señor, se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! ¡Eh! Vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos. Puedo llegar. El único sitio seguro es este. Señor, ¿cómo se llama? ¡No puedo dejarle aquí! Soy Darío Rosu. Y sí, claro. Tan solo quieres quitarme mi refugio. Búscate uno, encantó. ¿Encanto? No puedo dejarme, no puedo dejarme un riesgo. ¡No puedo dejarme, no puedo dejarme! ¡No puedo dejarme! ¡Nos de encerdades! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Aquí amaco! ¡No! ¡Hey! ¡Sube! ¡No! 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 Lo siento... ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, carajulo! Tranquila, te tengo. ¿Quién eres? Soy Carlos y te estoy rescatando. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¡Eh! ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Vamos. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Mijail Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Paso. Viens. Seguido. Los trigger traits de la clas pelo. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jill, soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. No tardaré. Parece que podría funcionar si conecto correctamente... Lo que sea esto.